Y felicidades a Jessica porque nos hace emocionarnos, nos pone la piel chinita que una jovencita de 16 años después de 3 meses de entrenamiento haya hecho este gran logro, una medalla de oro en Buenos Aires tus papás no caben de orgullo en el pecho con su hija medallista esos son los ejemplos que hay que apoyar hay que seguir estudiando, practicando el deporte y poniendo en alto el nombre de México Guanajuato siempre hemos dicho que es el orgullo de México gente como tú Jessy es el orgullo de Guanajuato Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado